Ahorita vamos a ir a correr, lo voy a llevar al lugar donde a mí me gusta ir Les voy a dar un tour de donde voy Estoy esperando a mi hija que se cambie Aquí es Charlie's Estamos en el back of Charlie's Mira que bonito Estoy en Charlie's Aquí es el famoso Charlie's que está cerrado Lo que está pasando Lo que está pasando es el Old 65 There's an orange belt right here Mira la casa, que bonito Aquí hay muchas piedras Full of rocks A veces vamos a correr Ya me estoy muriendo No 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 Ahora vamos a caminar Ya les enseño Vamos a caminar todo por acá Y al llegar Y al llegar Por aquí Por arriba está otra subida Y vamos a tratar de correr We're gonna run it Miren que bonito está acá arriba On the top of the world Y estábamos sin más para arriba Y al llegar Ya no Ya estábamos Ya estábamos Ya no llegamos Y acá estábamos Otra subida Voy a esperar que Que la La mujer se vaya para allá Para que me grabe para correr otra vez Voy a correr otra vez Voy a esperar que La mujer se vaya así No hay 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 Aquí estamos Arriba de la montaña Vamos a correr Ahora vamos Vamos para abajo Ya bajamos de allá de arriba Nos vimos hasta acá Ahora vamos a caminar Mira que bonito Ya vamos caminando Ya vamos caminando Ya estamos Y casi no No hay gente por aquí Vamos a ver si alguien contesta Hola, hola, hola Bueno, aquí está la carretera Y esta es en la noche Ok, vamos Con mi bill ¿Qué piensas de este obstacle course? What do you think about it? I think it would be hard Just to get in shape first We're fat and sassy Yes, gorditos Gorditos Pero we're doing it Aquí estoy getting Our summer body And our Hawaii body Hawaii body Most important Se está oscureciendo It's getting dark Pero aquí estamos It's getting hot in here Ya casi llegamos ahí Estamos en la eternidad We're almost there We're almost there On our way to skinniness Skinniness To get in our summer body Ya terminamos Y ahora vamos para la casa Y este de aquí es el Charlie's El famoso Charlie's Ya nomás nos cruzamos la calle Y nosotros vemos atrás Ese Charlie's en el apartamento Y ahora nos tenemos que cruzar la carretera Let's go across the street A ver Como si nos estuviera cruzando la línea Vámonos A ver la migra Ya nos cruzamos la carretera La carretera La línea Aquí estamos en Charlie's Mira Y si quieren venir a correr con nosotros Coméntenlo y vinemos aquí Está como a cruzar la calle de mi casa So Nos vemos Y gracias por ver